El virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad respiratoria COVID-19, continúa con su evolución y diversificación de variantes. Tal es el caso del perro del infierno, que es el apodo que recibieron los nuevos sublinajes de Omicron BQ.1 y BQ.1.1. La titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, informó que se han detectado hasta el momento 16 contagios con la cepa perro del infierno, aunque detalló que son pocos los casos y no es una variante que predomina en el país. De acuerdo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt, la subvariante BQ.1 desciende a la B.A.5, la cual fue una de las variantes del virus SARS-CoV-2 con mayor presencia a nivel mundial. Omicron, su aparición se reportó por primera vez en Nigeria en julio del 2022 y se ha propagado por 65 naciones. En nuestro país, gracias a la vigilancia genómica, se detectó su presencia en la Ciudad de México y el estado de Querétaro. Y aunque la cantidad de genomas reportado es bajo, es probable que exista un incremento en el número de casos asociados, tal y como se observó en Estados Unidos de América y Europa. La subvariante ha causado preocupación por su rápida propagación. Por ejemplo, en los Estados Unidos, ocupó aproximadamente el 17% de las secuencias obtenidas en tan solo un mes. Esta variante tiene mutaciones en la proteína espícula o spike, específicamente en el dominio RDB, que le confieren evasión del sistema inmune del humano y una mayor afinidad al receptor. Estas mutaciones están reportadas como K444T, N460K, L452R y F486UV. Adicionalmente, existe la variante BQ.1.1, que contiene las mismas mutaciones de BQ.1, más la mutación R346T, la cual es compartida por la variante BA.5. Es importante resaltar que hasta ahora no se ha reportado su presencia en México. Además, las mutaciones le han conferido a la subvariante BQ.1 una ventaja en la evasión del sistema inmune, así como una mayor propagación mundial. En la actualidad, no existen datos epidemiológicos que indiquen una mayor gravedad de la enfermedad. Por otro lado, las vacunas continúan protegiéndose, por lo que es importante que la población continúe inoculándose y adoptando las medidas de prevención contra COVID-19. Recordemos que la Secretaría de Salud Federal informó que México registró 5.504 contagios y 38 defunciones por el SARS-CoV-2. Además, suma 7.118.933 casos y 330.444 muertes. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.